¡Vamos, vamos! ¡Buena, buena, buena! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Lo tenis, lo tenis! ¡Vamos, Diego, weón! ¡Ese es mi perro, weón! ¡Suelta esa freno, weón! ¡Dale, dale, dale! ¡Suelta esa freno! ¡Vamos, vamos, pibes! ¡Vamos, Felipe, vamos! ¡Eso! ¡Suelta esa freno, mierda! ¡Dale, mi perro! ¡Ah, mierda! ¡Bien! ¡Bien! ¡Está super flay! ¿Cómo volás, pajo? ¡Buenas, Santa Cruz! ¡Vamos! ¡Vamos, novena! ¡Lo pillaste, Juan! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, bien! ¡Bien, Ñanco! ¡Vamos, Nacho, weón! ¡Vamos! ¡Vamos, vamo! ¡Vamos, vamo! ¡Vamos, vamo! ¡La bestia, la bestia de Corral! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Mira ese lermo, weón! ¡Mira ese lermo, weón! ¡Ahí nomás! ¡Póngale, póngale! ¡Vamos! ¡39! ¡Póngale, póngale! ¡Cállate, eh! ¡Me ha regalado! ¡Vamos, posar! ¡Ya lo tienes encima! ¡Lo pasas encima! ¡Qué, weón! ¡Qué, weón! ¡Ese comentario como... ¡Como vasco! ¡Déjate reclamar! ¡VAMO, VAMO! ¡VAMO! 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 ¡VAMO, VEMO! ¡Perá! ¡Suelta ese weón, vamo! ¡VAMO! ¡VAMO! ¡Ven Slime, va! ¡Vamos! 4 Enduritos o no? Vamos! Que tal? Que ese mono? Ese? Con cuidado, con cuidado Vamos Michael Que cosa te paso? Lo daron Wink men, abajo Bravo Hugo El campo lo liando ahí Tifo Lle, dale Cifo Stop Dale en fuerza Lle, dale Stop Dale en fuerza ¡Chau! Dale vos Nuestro refrigerador estrella.